Bajando la diecinueve hacia el centro Es porque es la florita Donde se decía Para el granada Esta cerrada Imagino que es por arreglos Pero ahi vean Como pueden ver Como pueden ver Esta pero La pinta de abajo Y eso Ya no Ya no No hay algo No hay algo Un perro Un perro En la ventura Un perro Gracias por ver el video. 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 Gracias.